en este capital de Radio Granaria. Durante dos horitas estaremos acompañándoles en la parte técnica Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla telecónica. Bueno, comenzamos nuestro programa en clave de política internacional. En clave de actualidad. Desgraciadamente de lo que vamos hablando sigue siendo actualidad. Saludamos a nuestro invitado, el doctor en Historia Contemporánea y profesor de Historia de la Universidad de La Laguna, Domingo Ari. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Es así, verdad? Gracias, sí, sí. Como empiezo a confundir, pero no, así es. Así es. A ver, ¿ahora? Ah, que te pegas a esa base por señales de García. Domingo, 101 días de ese conflicto hay quienes lo llaman conflicto, otros lo llaman guerra y otros lo llamamos genocidio. Deja de sobregarlo. Bueno, yo creo que mayoritariamente en el mundo la sensación es de estupor, de estar contemplando efectivamente un genocidio que se esté llevando a cabo, que se está retransmitiendo por la televisión, que las redes sociales, todo el mundo que quiera tener acceso puede tener acceso y yo creo que hay una opinión pública, no sé si es el término, hay un punto de vista de una ciudadanía mundial, global, que está disconforme con lo que está haciendo Israel y que la condena sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Bueno, si excluimos la divieza de los países europeos, que en algunos casos es apoyo desvergonzado diríamos a Israel y el caso de Estados Unidos, creo que en el mundo la gente, los gobiernos, los pueblos están viendo claramente lo que está sucediendo y me parece que Israel ha perdido completamente la batalla de la comunicación. Y de la moral, digamos. Bueno, por supuesto. Estamos hablando, también han escuchado cifras, más de 26.000 personas muertas, más de 12.000 criaturas pequeñas, sin culpa de nada, son víctimas de la guerra y de hecho Osman, la ONG, da una cifra que según ellos, la más cruenta de las guerras en este siglo XXI, 250 personas fallecidas diariamente. Sí, y además, fíjate que hay como un ensañamiento específico contra los niños, que no es casualidad. En la teoría militar israelí se usa la expresión por estar en el césped, para referirse al asesinato de niños, ¿no? Consideran que los niños son potenciales terroristas, como dicen ellos, que son potenciales activistas, decimos, el resto, y que por lo tanto hay que eliminarlos antes de que crezcan, ¿no? Y entonces, eso es una política deliberada de exterminio de una población. Claro, evidentemente, si cortas a los peques, no tendrán, no desarrollarán los familias, no proclinarán, con lo cual se acaba, ¿no? Cortar el césped hoy, ya, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, es terrible, ¿no? El punto al que ha llegado el sionismo en su confrontación contra el pueblo palestino, solamente creo yo que hoy ya podemos decir que tiene un punto de identidad muy alto con las políticas nazis respecto, precisamente, a los judíos o a los comunistas o a los homosexuales, etcétera, ¿no? Aquellos a los que querían eliminar de la faz de la tierra y que son constitutivas de un delito de genocidio, ¿no? Vamos a ver, Sudáfrica... ¿Ha recurrido al tribunal de la ANE? Recurrió al tribunal, que depende de la ONU, yo creo que hay que ser precavidos con esto, porque todas las instituciones de posguerra son instituciones creadas por las potencias occidentales, por lo tanto hay un cierto decantamiento, normalmente, de estos organismos internacionales en favor de la especie de Estados Unidos, podríamos decir, que importa el batarao realmente, por lo cual, a pesar de que todos estamos viendo lo que estamos viendo, no hay que descartar que la Cuerpo Internacional de Justicia salga con otro tipo de argumentación, ¿no? No sería extraño, porque repito que tanto la ONU como la propia Corte Internacional de Justicia, como las instituciones económicas del BFM, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son todas instituciones donde el peso de Estados Unidos es muy superior al resto de los países y, por lo tanto, siempre tiene la posibilidad de decantar los puntos de vista, ¿no? Y estamos viendo que, en realidad, la política de Israel es una política que no se sostendría si no fuese por el apoyo norteamericano. Y no, también, la posibilidad, ¿qué se apoyan los norteamericanos, Israel, de Gallera, teniendo en cuenta, por las próximas elecciones de Estados Unidos, y teniendo en cuenta que gran parte de los votos de Biden, de la corriente de Biden, vienen de personas musulmanas? Sí, bueno, de personas musulmanas y también, digamos que, agradablemente, o digamos que desde un punto de vista positivo, estamos viendo también como comunidades muy amplias de judíos norteamericanos se están manifestando todos los días pidiéndose fuego y en contra de las políticas de Israel, ¿no? Yo creo que tenemos que diferenciar siempre, para no caer en, digamos, en análisis simplista, que no todos los judíos son sionistas y, por lo tanto, no todos los judíos están a favor de las políticas de Israel contra los palestinos, ¿no? Hay judíos que están en contra, que no son sionistas, y aquí luego están los sionistas, que son los que dan la cobertura ideológica y política al Estado de Israel. Ambos son judíos, pero tienen diferencias importantes, ¿no? Entonces, lo que me planteas sobre la posición de los gobiernos norteamericanos, pues fíjate que no lo veo, porque los... Estados que apoyan a la gente, le dieron la victoria, y el gran número de votantes son judíos. Cierto. Y también... Podrían perderlos, incluso malos. Ajá, podrían perder esos votantes. Podrían perderlos, pero creo que la política de Estado norteamericana, independientemente del presidente, que el presidente sea republicano o sea demócrata, tiene una dirección, y esa dirección es muy difícil que se cambie por... para lo que ellos, en cierta manera, es una cuestión menor, que es una guerra de un territorio pegueño en Oriente Medio, etc. O sea que ni siquiera los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, igual que en Gran Bretaña, dan mucha información sobre lo que está aconteciendo en Israel. Claro, que están las redes sociales que pueden puentear el silencio de los grandes medios, pero el otro día cuando Sudáfrica inició el juicio, los principales medios en Gran Bretaña, que ciertamente, y en Francia también, no transmitieron la noticia, como si no estuviese ocurriendo nada. Y empezaron a dar la noticia el segundo día cuando Israel estaba alegando su defensa. O sea que ahí como una especie, digamos, de posición de principios de Estados Unidos y de los principales países aliados a los de Estados Unidos, que firmen el mantenimiento del apoyo a las políticas de Israel en la zona. No podemos olvidar también que Israel fue un Estado creado por Gran Bretaña, que los europeos en multidistancia son también responsables no solo de la creación, sino del sostenimiento del Estado y de todo su impresionante aparato militar. Dos cuestiones. La primera, este ataque de Reino Unido y Estados Unidos a Yemen tiene algo que tiene para precisamente colaborar en ese silencio de lo que estaba ocurriendo en casa, ocultarlo, dejar de darme visibilidad. Bueno, Yemen es un país que lleva en guerra civil activa y latente prácticamente desde el año 2000, ¿no? En su último quinquenio la guerra se había acelerado y uno de los bandos en la guerra civil yemení era el que representaba a Arabia Saudí junto con los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ya estaba inmerso en la guerra civil que estaba teniendo lugar en Yemen. Y el otro lado de los hutí, que son chiíes y entonces ellos estaban, digamos, en una posición distinta, por supuesto, ¿no? Es el otro frente de la guerra en Yemen y habían mantenido una posición, digamos, de confrontación con el gobierno yemení por distintas razones, aunque se pierde en la historia, no nos da tiempo ahora de analizarla. Pero la intervención norteamericana por activa y por pasiva ya era obvia en Yemen, ¿no? El bombardeo del otro día tiene que ver con que los hutí en el estrecho que entra en el Golfo, en el Golfo Pérsico, ¿no? Que va a estar más rojo, es un estrecho muy pequeñito, creo que tiene 30 kilómetros, es decir, es de la mitad de Santa Cruz a Gaete. Con lo cual todos los buques que pasan por ahí, que son una de las arterias principales del comercio internacional, pues bueno, estaban siendo, en algunos casos capturados, en otros estaban siendo amenazados porque todo buque que se considerase que iba a puertos israelí era considerado un buque enemigo, ¿no? Entonces, la participación de los yemeníes, de los hutíes, en este caso tenía que ver con un apoyo a Gaza. Es decir, lo que querían era abrir un segundo frente, o un tercer frente, porque escolar en Líbano también había un pequeño frente para distraer la, digamos, la concentración de poder de Israel sobre la población de Gaza. Yo creo que era una posición en la que ellos se juzgaban que les pudiese ocurrir esto, ¿no? Pero bueno, asumieron el desafío de que tenían que hacerlo esto por las razones estratégicas e ideológicas que ellos consideran, y entonces abrieron como ese segundo frente. La respuesta fue que Estados Unidos quiso armar una coalición internacional en la que, por ejemplo, pidió que España interviniese y otros países. España, afortunadamente, dijo que no, pero otros países han dicho que sí, y entonces lo que tratan, se supone, es de garantizar el flujo del comercio por esa ruta. La respuesta de los hutí han sido mantener el desafío, ¿no? Y dicen que van a seguir hasta que no se declare un alto el fuego en Gaza. Y eso es imprevisible, porque ayer mismo, antes de ayer, Betanjahu confirmaba que había hecho un presupuesto de guerra, o sea, el presupuesto lo ha hecho de acuerdo a la guerra, y ayer mismo declaraciones decir que, vamos, que ni la halla, ni el tribunal, ni Dios que bajara, va a parar en su escala de abierta sobre la guerra. Claro, ahí, al parecer hay varias razones que podrían explicar esta posición maximalista de Betanjahu. La primera tiene que ver con su propia posición personal, ¿no? Está acusado de corrupción, tiene un juicio pendiente, mientras esté en guerra, mientras esté de presidente del gobierno, no va a ser juzgado, procesado y encarcelado en su caso, y por lo tanto, ahí hay un interés, digamos, personal de Betanjahu. Por otro lado, Israel nunca ha ocultado que ellos quieren el control de todo el territorio de la antigua Palestina, por lo tanto, está dentro de su filosofía y de su estrategia política expulsar a los palestinos de Gaza ahora, y más tarde, seguir expulsando a los palestinos de Cisjordania, que es la otra zona, la zona, digamos, del este, también están siendo atacadas, claro, y su intención es quedarse con todo el territorio. Esa es la idea que tiene el sionismo, ¿no? Así que, digamos que serían estas dos razones, ¿no? Las que explicarían la posición de Betanjahu, y también el hecho de que si la decisión de ir a la guerra fue sostenida sobre el principio de que quería destruir a Hamas, y se ve que no puede destruir a Hamas, porque Hamas se moverá como pez en el agua que decía Mao Zedong, en el seno de la población civil gazatí, o sea, que están ocultos por allí, que de vez en cuando puedan hacer un contraataque, matan a algunos soldados, pues bueno, ellos van a seguir ahí, ¿no? Yo creo que en el fondo, este ataque tan brutal que ha llevado a cabo en este año, va a reforzar las posiciones de Hamas en los palestinos, es de sentido común. Cualquier criatura que haya visto, como le han cercenado la vida a su familia, han perdido padres, han perdido abuelos, sus hermanas han perdido las piernas o los brazos, por un ejemplo, no va a tener un crecimiento sano mentalmente, ni de hoy. Y además, fíjate que ellos están ahí, porque nosotros estamos viendo las cifras como más sangrantes, digamos, pero luego todo el sufrimiento que se está teniendo por el tema del bloqueo alimentario, de las medicinas, cualquier gente que se ponga enferma va a morir, han destruido los hospitales, no hay un mínimo respeto a las convenciones de Ginebra, que establecen que no se debe atacar a las poblaciones civiles y que en cualquier caso deben ser amparadas por el propio Estado, en este caso ocupante. Es decir, la paradoja de Israel es que ellos son los responsables políticos sobre Gaza y sobre Cisjordania, porque ellos son el Estado ocupante. Es decir, la argumentación en cárcel del Estado de Israel, de que están utilizando el derecho a la defensa, es una falacia. Ellos, tú no te puedes defender contra un grupo, digamos, armado, en este caso, que fuesen amado o lo que sea, generando una matanza indiscriminada de la población. El Estado de Israel. Exacto. Fíjate, ponte el ejemplo un poco traído con forces, ¿no? Pero imagínate que sería como si cuando ETA estaba en el País Vasco, el Ejército Español arrasara al País Vasco. Eso no puede ser. Claro, evidentemente. Porque tú eres el Estado ocupante, tú tienes una responsabilidad de cara al derecho internacional y de cara a proteger la vida de los ciudadanos que vivan, que vivan bajo tu soberanía, ¿no? Entonces, claro, esto está lleno de falacia y de posiciones que son claramente racistas, ¿no? Yo creo que el hecho de que hubiese sido Sudáfrica un país con medio siglo a las espaldas de apartheid, es decir, de un sistema de opresión racista que los blancos establecieron sobre los negros en Sudáfrica, es todo un símbolo, ¿no? Y muy sintomático de lo que está ocurriendo, una similitud total. Incluso, digamos que a día de hoy los palestinos ya tienen como 20 años más de sufrimiento desaparecido y que sufrieron los propios sudafricanos, ¿no? Ya que van 75 años en esa película, claro. Todo el mundo se... Yo tengo la mente muy perversa, muy de vuelta, y desde el principio se decía, bueno, se sabe, ¿cómo es posible que con un sistema de control, con tantas fuerzas del ejército como tiene Israel, todo ese poder de vigilancia, cómo es posible que jamás hubiese perpetrado ese atentado terrorista? Entonces, algunas voces empiezan ya a decir, ¿y sí? Israel lo sabía y los dejó hacer para tener la excusa de este atentado, este genocidio sobre la raza. ¿Sabía esa posibilidad? Bueno, por caber cabría. Esto se llama ataques de bandera falsa, ¿no? En cualquier caso se ha usado muchas veces. Por ejemplo, la famosa guerra norteamericana contra España en 1898 arrancó a raíz de que los norteamericanos hundieron un barco de ellos, el Maine, que estaba atracado en La Habana. Entonces, eso lo utilizaron de justificación para declararle a la guerra de España. Y tenemos multitud, ¿no? A lo largo, pongo este ejemplo porque no tiene, forma parte de nuestra historia, ¿no? Pero, por supuesto que podría ser cierto. A día de hoy no lo sabemos, ¿no? Porque... Es que parece que tampoco le importan demasiado a los rehenes. Casi todos los días hay manifestaciones dentro de Israel, pidiendo que realmente se hagan cosas para atraer a los suyos, para devorre... Y sobre eso, pues, tampoco hay... Tampoco. Hay algunas imágenes que circulan en red en las que ya, digamos, gente que está desplazada en el lugar, que estas otras, ¿eh? La cantidad de periodistas que ha matado Israel a conciencia. En el Líbano, por ejemplo, ha matado a periodistas a los ibaneses o del yaciras, que estaban en territorio libanés, que están... Ellos están tratando de exportar la guerra al Líbano también. Pero bueno, ahí te decía que han matado, no sé, creo que más de 100 periodistas. En términos proporcionales, la mayor cantidad de periodistas que han muerto en una guerra, no sé si en el siglo XX o... Pero es que son ya unos 80 periodistas. Imagínate, un montón. Porque no quieren que la gente pueda ver qué es lo que están haciendo. Quieren un silencio total, ¿no? Sobre lo que están haciendo, porque en el fondo ellos deben de saber que lo que están haciendo es impresentable. Y con mucho que tengan el apoyo del gobierno norteamericano detrás, el mundo ya no es el mundo de antes, ahora el mundo está interconectado. Es muy fácil puentear los silencios informativos que los grandes medios de comunicación establecen, digamos, siguiendo el criterio político o de estar en un lado del conflicto. Y bueno, lo que están ellos haciendo es un asesinato también de la palabra, ¿no? En la guerra también hay un factor importante que es la batalla por el relato que se dice, ¿no? A ver quién es capaz de convencer al mundo de nuestra justicia o de la injusticia que cometen los otros contra nosotros, ¿no? Claro, entonces, estoy generalizando como relato, supuestamente. Tenemos un mensaje y ya terminamos casi, pues, que nos hemos matado así. Nos dice, ¿y si Hamán ha tenido apoyo de Irán? Seguramente que ha tenido apoyo de Irán, por supuesto que sí. Pero, vamos a ver, en cualquier caso, Hamán representa una fracción del pueblo palestino que ha sido, no lo olvidemos, expulsado de su casa, de sus tierras y que ha sido encerrado en un campo, la mayor prisión que ha sido en el país. Y, por lo tanto, Hamán es una expresión concreta de una crisis profunda que hay en Palestina y que las grandes potencias y la fuerza ocupante israel en este caso no tienen interés en resolver para que cese de una vez por todas el conflicto israelo-palestino. Bueno, amigo Marí, llegamos al final del tiempo de la entrevista. Gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros y por aclararnos un poquito más lo que sucede en este tipo de conflictos. Muchas gracias, Tere, y a la diez. Bueno, pues hacemos una pausa y continuamos. Gracias.